¿Por qué se hace necesario refundar, dar nueva vida, nuevo aliento a los Acuerdos de Paz de hace 17 años? En 17 años se ha desaprovechado una oportunidad histórica que se abrió precisamente con los Acuerdos de Paz, que fue la refundación del Estado Democrático de Derecho. Los Acuerdos de Paz liberaron una importante energía que estaba adormecida durante la guerra y que no hizo posible que instituciones que son vitales para la democracia se pudieran institucionalizar, se pudieran establecer. Yo tengo una visión crítica con respecto a lo que hemos caminado en estos últimos 17 años y siempre he sostenido que los Acuerdos de Paz abrieron la oportunidad, pero la oportunidad fue desaprovechada por la derecha en el poder. Los diferentes gobiernos que hemos tenido, el partido ARENA, actual partido en el poder, en lugar de fortalecer las instituciones, por el contrario, las han debilitado y algunas las han desmontado. La Policía Nacional Civil, que es una de las instituciones más caras, y digo más caras no en términos monetarios, sino que por el sacrificio que implicó y el avance en términos de institucionalidad democrática que implicó sacar el cuerpo policial del dominio, del control de las Fuerzas Armadas y crear un cuerpo policial de naturaleza civil al servicio de la sociedad salvadoreña, esta Policía Nacional Civil, 17 años después, tiene mandos policiales que han sido cooptados por el crimen organizado, ha caído desafortunadamente en un proceso gradual de aislamiento de la sociedad, la sociedad misma le ha perdido confianza. Figúrese usted que la Policía Nacional Civil, años después de su fundación, era considerada la institución más confiable, donde la población le tenía más confianza y ahora la población no le tiene confianza a la policía. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha perdido su naturaleza civil, ha perdido su vínculo con la sociedad y lo más importante, ha dejado de ser una institución de prestigio. La población le ha perdido confianza. Esa es una deuda que tenemos pendiente. No debería de haber sido así. 17 años después de la firma de los acuerdos de paz, la Policía Nacional Civil debería ser una institución de mucho prestigio, una institución democrática, una institución al servicio de la ciudadanía y no es así. Entonces, cuando yo sostengo que la oportunidad de refundar el Estado democrático en El Salvador se perdió, es porque justamente en lugar de trabajar en el fortalecimiento de las instituciones, se ha desmontado, se ha desarticulado todo el aparataje propio de la democracia y ese es uno de los grandes desafíos que tengo como presidente electo, hacer posible retomar el espíritu de los acuerdos de paz y aquellas instituciones que fueron debilitadas, fortalecerlas, de tal manera que la democracia en nuestro país cobre plena vigencia. Un tema concreto relacionado con el pasado. Desde hace años, para ser más exactos, desde hace 7 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo recomendaciones específicas, 3 en concreto, sobre el asesinato de Monseñor Oscar Anulfo Romero. Resumo en síntesis, investigación y justicia, resarcimiento simbólico y económico y derogación de la ley de amnistía. ¿Se puede hacer algo respecto de lo que significó la muerte, el asesinato de Monseñor Romero en ese sentido? Las recomendaciones de la Comisión Interamericana, unas tienen que ver con la labor del Ejecutivo y otras tienen que ver con el ámbito jurisdiccional de otros órganos del Estado. Me refiero a la última de las recomendaciones, la derogatoria de la ley de amnistía no la puede promover el Ejecutivo. Esa es facultad de la Asamblea Legislativa. Ahora, siempre se ha querido que el Presidente de la República asuma esta responsabilidad. Es la Asamblea Legislativa la que decide si la ley sigue existiendo como tal o si es derogada. Yo he sido de la opinión de que la sociedad salvadoreña no está preparada para que la ley sea derogada. Una cosa es las recomendaciones que provienen de un ente internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que busca el establecimiento de un Estado de Derecho y otra cosa es lo que es posible hacer dadas las condiciones que está viviendo el país y dado el hecho de que vivimos en una sociedad altamente polarizada. ¿Qué implicaría, en términos prácticos, derogar la ley de amnistía? Implicaría que la sociedad pudiera iniciar un proceso de demanda judicial contra todos aquellos que consideren esta sociedad que han participado en actos que se caracterizan por ser violatorios de los derechos humanos, en graves violaciones de los derechos humanos. Y estos actos pueden ser imputados tanto a la Fuerza Armada como al FMLN. No ahora como partido político, sino que en el momento en que era una organización político-militaria, en el momento en que era guerrilla. Imagínense lo que puede pasar en la sociedad salvadoreña si de pronto, de la misma manera como aquellos que se sienten violados en sus derechos, vulnerados en sus derechos por la Fuerza Armada, inician una serie de procesos judiciales en contra de estos, de antiguos jefes militares. Lo mismo podría hacerse también desde el lado de la derecha. Aquellos que se sienten vulnerados en sus derechos por la participación del FMLN en tanto ejército irregular, podrían iniciar también una serie de procesos judiciales en contra de estos. Yo no he llegado a la presidencia de la República para que el gobierno se desgaste innecesariamente en abrir procesos judiciales que pudiera llegar finalmente a derivar responsabilidades penales. Yo estoy consciente, y esto tiene que ver con las primeras recomendaciones, que las víctimas y los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad. Los jesuitas han propuesto que en lugar de plantear una derogatoria de la ley de ministria, lo que hay que plantear es la aprobación de una ley de reconciliación nacional. Y en esta ley de reconciliación nacional se pueden llevar a cabo procesos de investigación que no necesariamente acabe en el establecimiento de responsabilidades penales, pero que sí permite el conocimiento de la verdad. Las víctimas y los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, tienen derecho a conocer cómo ocurrieron los hechos y quiénes son los responsables. Ahora, es obligación del Estado provocar una reparación moral y material de las víctimas y sus familiares. Uno de los primeros actos públicos que yo como mandatario debería hacer es justamente pedir perdón en nombre del Estado salvadoreño a todos aquellos que durante el pasado conflicto militar y posterior a él se sienten vulnerados en su derecho y que consideren que el responsable de esa vulneración ha sido el Estado salvadoreño. El FMLN ya lo hizo. Los dirigentes del FMLN lo hicieron. Mi vicepresidente, que durante la guerra fue miembro de la Comandancia General del FMLN, en diferentes actos públicos ha pedido perdón en nombre del FMLN por aquellos daños que se cometieron durante la guerra, por aquellos abusos de autoridad que se cometieron durante la guerra. De tal manera que, de las recomendaciones que usted me plantea, dado el Estado actual en que se encuentra la sociedad salvadoreña, hay que promover la investigación de casos especialmente de grave violación a los derechos humanos para que se conozca la verdad. Y una vez conocida la verdad y establecidas las responsabilidades, el Estado está obligado a una reparación moral y material de las víctimas y de sus familiares. Pero si a partir de ahí iniciamos procesos penales en contra de esos responsables, la sociedad salvadoreña no está preparada para ello ni aguantaría esos procesos penales. Señor Mauricio Funes, usted ha literalmente despertado unas expectativas inmensas en el país. El 82%, es decir, casi toda la nación, confía en que el presidente Mauricio Funes va a resolver sus problemas. ¿Cómo se le hace entender a esa gente que hay que adecuar estas legítimas esperanzas a la medida realista de las posibilidades que se tienen? Ese es el principal desafío que voy a enfrentar como presidente de la República. Lo sostuve a lo largo de la campaña. Esta ha sido una de las campañas más largas en la historia de las elecciones del país. Nunca antes un candidato había surgido a la palestra política casi dos años antes de una elección. Y nunca antes un candidato había recorrido todo el país casi dos años antes de una elección. A lo largo de la campaña yo insistí a la población que íbamos a recibir si ganábamos la elección, si logramos vernos favorecidos con la decisión del electorado, iba a recibir un país en quiebra. Y así ha ocurrido. De acuerdo a los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional, el país no crecerá al 3% como a inicios de este año proyectaba el gobierno y mucho menos, tampoco al 0,5% como hasta hace unos días sostenía el presidente de la República. Sencillamente el país tendrá una tasa negativa. En el mejor escenario, nuestra tasa de crecimiento será de menos 1%, porque pudiera ser de menos 2%. Y está demostrado, y esto lo sostienen los mismos organismos multilaterales, que por cada caída, por cada punto porcentual que cae la actividad económica del país, la pobreza se incrementa en 1,3%. Por eso es que en los últimos meses y como resultado del impacto de la crisis internacional, se han incorporado a los cinturones de pobreza cerca de 51.000 ciudadanos más. Es decir, hace unos meses teníamos 51.000 salvadoreños y salvadoreñas que no eran pobres y que ahora son pobres, que no tienen los ingresos necesarios para tener acceso a una vida digna. Y por eso es que se van a los Estados Unidos o a cualquier otro país para buscar el empleo y la remuneración que aquí no son capaces de recibir. Ese es el país que vamos a heredar. Y yo les insistí a lo largo de la campaña a los salvadoreños y salvadoreñas. Vamos a recibir un país en crisis, vamos a recibir un Estado quebrado, vamos a recibir un agujero fiscal que los ingresos que obtenemos de la tributación no nos van a permitir cubrirlo. Por lo tanto, no vamos a poder satisfacer sus necesidades al ritmo que hubieran querido. Cuando usted hace referencia a las encuestas de opinión y señala con propiedad que un poco más del 80% de la población tiene una opinión favorable sobre lo que puede ser mi gestión presidencial y casi un porcentaje similar considera que bajo mi mandato sus condiciones de vida van a mejorar, eso más que halagarme me plantea un reto, me plantea un desafío, porque significa que incluso quienes no votaron en mí consideran que en mi mandato presidencial su situación económica familiar va a mejorar. Yo gané con el 52% del electorado, el 48% restante votó por el otro candidato que representaba el continuismo, pero ahora con este 81, 82% de opiniones favorables que gozo significa que incluso quienes no votaron por mí tienen una opinión favorable de este servidor como presidente electo y tienen la esperanza de que su situación de vida va a mejorar. Y es que no es extraño porque desde antes de la elección la mayoría de las encuestas señalaban que un poco más del 70% de la población no estaba de acuerdo con el rumbo que tenía el país y apostaban a que tenía que haber un cambio de rumbo. El gran desafío que tengo, en resumidas cuentas, es satisfacer las demandas sociales insatisfechas a lo largo de estos 20 años. La población deberá entender de que las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana y que el ritmo, la velocidad de los cambios tendrá que estar en función de lo que las circunstancias permiten. No podremos mejorar el salario de todos los salvadoreños, no podremos garantizar el empleo a todos los salvadoreños que en estos momentos están desempleados o que tienen acceso a un empleo que no es digno de acuerdo a los cánones de la Organización Internacional del Trabajo. Pero sí podemos comenzar a provocar algunas transformaciones que permitan una mejora sustancial de las condiciones de vida a la población. Y la población tiene que entender eso. Por eso es que le insisto, el principal desafío no es combatir la pobreza, no es reducir la brecha social, no es combatir la delincuencia. El principal desafío es hacerle entender a los salvadoreños y salvadoreños que albergan la esperanza de que el país va a cambiar con solo mi investidura como presidente de la República, hacerles entender que los cambios van a venir. Pero estos cambios tienen que ser graduales, progresivos y de acuerdo al ritmo que las circunstancias impongan. La oposición ha depuesto todas sus diferencias en el poder legislativo para crear, nunca mejor dicho, un frente único contra su gobierno. Y esto, estoy cierto, usted sabe que no lo va a tener fácil en el campo político. ¿O me equivoco? Bueno, la correlación de fuerzas en el Congreso no me es favorable. y yo cuando participo en este proceso electoral estaba consciente de que no íbamos a ganar mayoría legislativa de tal manera que pudiéramos legislar y tomar decisiones en la Asamblea Legislativa sin necesidad de convocar el respaldo de otras fracciones políticas, particularmente de la derecha. La Asamblea Legislativa actual, de acuerdo a las elecciones de enero, ha quedado configurada cómo fue la legislatura del periodo anterior, de los últimos tres años. Es decir, hay un claro predominio de los partidos de derecha. Lo que caracterizó a estos partidos de derecha, incluyendo el partido de gobierno, es una alianza que yo siempre llame una alianza perversa porque no necesariamente se votaba por proyectos de interés nacional o proyectos de impacto nacional popular que buscaran el bienestar de la población, sino que se acababa votando por aquellos proyectos que favorecían los intereses de los grupos económicos que financiaban estas decisiones. ¿Qué pasa entonces ahora? Por supuesto, estoy consciente que me voy a enfrentar a una Asamblea Legislativa que me puede ser adversa. Yo estoy apelando a la madurez y a la sensatez de estas fuerzas políticas de derecha. Ha habido reacomodos al interior de arena. El presidente Saka cuando yo el 15 de marzo me proclamé ganador de las elecciones y plantee que iba a construir un gobierno de unidad, él al día siguiente dijo que él iba a facilitar esta transición e iba a ser posible que el país que yo heredara fuera un país que me permitiera arrancar como decía él luego de haber aterrizado sobre una pista con las luces encendidas. Y me dijo claramente yo no te voy a dejar las luces apagadas yo te voy a dejar las luces encendidas lo que no me dijo hasta dónde llegaba la pista de tal manera que puedo tener las luces encendidas pero la pista no ser lo suficientemente extensa como para que yo pueda tener un buen aterrizaje y así ha sido. Yo deberé de crear los espacios de concertación necesarios como para incluso forzar a la derecha a que tenga que votar para apoyar aquellos proyectos que sean de beneficio nacional independientemente de quién sea el partido que los haya propuesto apelo a la sensatez apelo a la madurez política y apelo a que finalmente estas fuerzas de derecha estas fuerzas conservadoras que tradicionalmente han votado no necesariamente para favorecer los intereses nacionales ahora lo hagan porque lo contrario el país se hunde y al hundirse el país no sólo se hunde el gobierno de Mauricio Funes no sólo se hunde el gobierno del FMLN no sólo se une el FMLN como principal fuerza de izquierda en el país se hunde todo el país incluyéndolo a ellos ellos deben de caer en la cuenta de que en la medida en que nieguen sus votos para proyectos que sean de interés de la nación y que sean de beneficio popular de beneficio para las grandes mayorías en esa medida nos hundimos todos la gran apuesta nacional ahora que estoy a pocas horas de tomar el control del ejecutivo es caer en la cuenta de que necesitamos hacer un gobierno de unidad nacional de inclusión que estará en permanente negociación y que buscará ante todo la creación de los espacios de concertación necesarios como para impulsar aquellas medidas que requieran del concurso de la voluntad no sólo de la izquierda sino que también de la derecha en El Salvador tres cosas finales señor presidente la primera de ellas así como hay bemoles en la derecha también lo hay en un sector de la izquierda que es ese sector que considera que las reformas son una suerte de traición a la causa revolucionaria no constituyen un obstáculo para avanzar en lo que ofreció Mauricio Funes en su campaña es decir cambio con seguridad cambio con tranquilidad cambio en la medida de lo posible vea usted mi candidatura es resultado de un proceso de maduración y de modernización de la izquierda en El Salvador ¿cómo se le ocurre a usted que la izquierda en El Salvador lleva como candidato a un periodista con 20 años de ejercicio profesional que no está vinculado orgánicamente no sólo a la izquierda sino que a ningún partido político y que para poder ser candidato debe de inscribirse porque necesita una plataforma partidaria para poder ser candidato porque así lo exige la constitución mi llegada al FMLN como candidato del FMLN ya implica un proceso de maduración interna en el FMLN ya implica una suerte de pragmatismo que no es muy frecuente en las izquierdas en América Latina pero que al final de cuentas es necesario porque lo contrario no se puede gobernar con efectividad y con eficiencia el FMLN es un partido de izquierda que ha evolucionado no le niego que dentro del FMLN pudiera haber algunos mandos o algunos líderes afincados al pasado con una visión más radical de lo que se puede hacer en el país pero no es el liderazgo que predomina en el FMLN en el FMLN predomina un liderazgo moderno un liderazgo sensato un liderazgo que hizo posible que yo sea candidato un liderazgo que me respaldó a lo largo de los casi dos años que se prolongó mi candidatura un liderazgo que me respaldó como presidente electo que me ayudó a la construcción del gabinete y que estaba consciente que aún como fuerza ganadora en esta elección su pretensión no era vaciarse y tomarse el gobierno sino que construir un gobierno de amplia unidad nacional y por eso que usted ve en mi gabinete cuadros dirigenciales del FMLN pero también ve profesionales personas hombres y mujeres que se han escogido que se han seleccionado no por su afinidad ideológica o por su militancia partidaria o como se dice en bolsa salvadoreño por haber sudado la camiseta están ahí porque son idóneos porque son competentes porque son probos porque son honestos transparentes pero sobre todo porque tienen un compromiso al que no están dispuestos a renunciar por los cambios por las transformaciones que el país necesita entonces yo estoy consciente que deberé de estar en un proceso de negociación permanente no solo con la derecha sino que con mi propio partido político pero a mí no me preocupa el comportamiento de mi partido político mi partido político me va a acompañar en las decisiones que haya que tomar que implican mucho coraje voluntad política y que vayan conducentes a construir el cambio que el país necesita mi preocupación como se lo dije antes es la actitud que tome la derecha ojalá que la derecha no sea revanchista ojalá que la derecha no quiera negar los votos que se requieren en la asamblea con el solo propósito de afectar la gestión gubernamental ojalá que la derecha piense en el país la izquierda está pensando en el país y porque está pensando en el país yo fui candidato me respaldaron a lo largo de los casi dos años que se prolongó mi candidatura me respaldaron como presidente electo me han respaldado la construcción del gabinete y vamos a gobernar juntos señor presidente numerosos gobiernos de américa latina en los últimos años han tenido una relación traumática con los medios de comunicación y es muy bueno preguntárselo a usted que es periodista que tiene 20 años en el oficio ¿espera usted dificultades en ese sentido? porque en algunos países ha llegado incluso a guerras prácticamente declaradas entre el gobierno por un lado la oposición por el otro los poderes económicos la concentración de los medios atacando al gobierno de manera bastante antidemocrática por decirlo de alguna manera y el gobierno respondiendo a veces no siempre pero a veces con medidas tampoco muy adecuadas democráticamente como cerrar la llave de la publicidad estatal etcétera etcétera cerrándole cerrándole la válvula de la asignación publicitaria porque transmiten un mensaje o una información que no le conviene al gobierno y eso ha ocurrido tanto en la izquierda como en la derecha en el caso de El Salvador ha ocurrido con la derecha fundamentalmente porque la izquierda es primera vez que llega al control del ejecutivo en estos 20 años de gobierno de derecha se ha estado violando flagrantemente la declaración sobre libertad de expresión que contiene la convención americana de derechos humanos que claramente dice que ningún estado miembro suscriptor de esta declaración puede utilizar recursos públicos para castigar o previar un medio de comunicación en función de su línea editorial y eso es lo que ha ocurrido en todos estos años yo mismo he sido víctima como periodista que fui en el ejercicio donde mis espacios de entrevistas o informativos se me castigaban porque difundí una información contraria al gobierno contraria a la política oficial eso no se va a dar en mi gobierno no solo por mi ejercicio periodístico por mis convicciones democráticas mi gobierno va a ser un gobierno respetuoso a la libertad de prensa yo sé que me enfrento a dificultades se dio durante la campaña en la campaña dio la impresión de que los adversarios o el adversario no era el partido político contendiente sino que los medios de comunicación dio la impresión no digo que lo hayan sido pero dio la impresión ¿por qué? porque algunos medios de comunicación se pusieron en la primera línea de fuego y asumieron como línea editorial la línea partidaria de la línea dominante del partido en el poder y entonces enfrentaban directamente mi candidatura y el proyecto político que mi candidatura representaba la sociedad salvadoreña tiene que evolucionar la derrota de la derecha en esta elección es también la derrota de aquellos medios de comunicación y prácticas comunicativas que hicieron posible que la derecha se hubiera mantenido durante 20 años por lo tanto aquí no solo se trata de que fracasó el proyecto de la derecha también ha fracasado un tipo de periodismo y un tipo de comunicación o de forma de comunicación que hacía posible que la derecha se mantuviera en el poder la derecha se mantenía en el poder porque predominaba la mentira y en la medida en que predominaba la mentira entonces la derecha podía perpetuarse y renovarse en el ejercicio del poder cada 5 años derrotamos a la derecha pero también y por lo tanto derrotamos un proyecto que concebía el ejercicio del poder como un ejercicio patrimonialista es decir el estado como patrimonio de un pequeño grupo que lo utilizaba para beneficio para satisfacción de sus intereses particulares pero además de derrotar este proyecto también derrotamos la mentira en el salvador por eso es que yo siempre insistía durante la campaña quien dice miedo porque la derecha utilizó la estrategia del miedo al final vencimos el miedo pero dominó la esperanza vencimos la mentira se impuso la verdad vencimos el proyecto autoritario y excluyente de la derecha y ha ganado un proyecto democrático e incluyente que es el que abandera la izquierda en el salvador durante los 5 años que dure mi ejercicio presidencial yo seré respetuoso a los medios de comunicación pero espero un cambio de actitud en que sentido si los medios de comunicación quieren ser también constructores de la democracia tienen que tener una actitud diferente con lo cual no estoy diciendo que deben de renunciar a su papel fiscalizador el medio de comunicación el periodista tiene que seguir ejerciendo ese papel fiscalizador y tiene que denunciar y poner sus tribunas al servicio la denuncia pública para hacer posible también el combate de la impunidad y el combate de las arbitrariedades que se cometen en el ejercicio del poder señor presidente yo le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido con nosotros con Radio Nederland dejamos toda la política internacional para otra ocasión en otra ocasión podemos conversar sobre temas internacionales o sobre cómo evoluciona el proceso agradezco a Radio Nederland y a usted por esta oportunidad y estoy más adelante a su entera disposición muchas gracias gracias